Amigos, ¿cómo están? Soy Lesslie nuevamente y aquí vengo con un nuevo paquetito. Romwe nos ha mandado un super, super, ultra, mega paquete que les voy a estar mostrando ya mismo. Así que vamos a comenzar porque hoy... ¡Algo tengo en la boca! Hoy estoy contenta porque las cosas que me han estado mandando últimamente son unas bellezas que ustedes no tienen idea. Así que yo no voy a perder tiempo porque yo sé que a ustedes les encanta que yo les muestre todo. Así que vamos a comenzar con una bolsita aquí que vamos a abrir. Les cuento que yo no he visto nada de lo que me mandaron, así que va a ser sorpresa para mí también. Así que estésen muy listos porque hasta yo voy a emocionarme. Comenzamos con la primera bolsa. Ustedes saben lo que es esto, vean esto. Vean que yo soy una fan de este tipo de camisas y no vean la que traigo. Tacataca, tacatá, vean, tacataca, tacatá. Y esta también es de Romwe, no sé si se acuerdan que yo se la mostré la vez pasada, así que miren qué preciosa está. Me fascina. Así que vamos a ponerla por allá porque yo les quiero estar mostrando todas las cosas lindas que me están llegando. Así que vamos a abrir la siguiente pieza. Vean esto. Vean esta divinidad. Tiki, tiki, en tiki, en tiki, tiki. Y vean qué linda, como ya viene el frío, pues yo dije, hey, yo tengo que empezar a pedirme estas cosas lindas porque con el frío que hace, yo las necesito. Así que vamos a pasar a la siguiente pieza porque yo ando que me obsesiono con todo. Vean esto. No sé qué es esto, pero lo vamos a estar abriendo ya mismo. Bueno, ya sé lo que es. Vean esto, chicos. Son esas PJs que vienen, son unos chorcitos. Vean esto. Y viene con su tap. Vean qué lindas. Pero este set viene con tres. Tres, sí. Ahorita les voy a estar haciendo un baile como el que les hice el otro día, ¿ok? El otro día hice tres bailes con la misma canción. Y vean esto. Oigan, yo los pedí medianos y los veo grandes, ¿eh? Yo los veo grandes y son medianos. Porque yo ya estoy usando talla mediana, por cierto, les cuento. Yo no sé si ustedes ven mis videos anteriores, pero yo he bajado mucho ya de peso. Ya llegué a 143 libras de 170 libras que pesaba. Vean esto. O sea, ya casi llevo las 30 libras, chiquillos. Lo cual merece un aplauso. Yeah, para mí. Yeah, yeah, yeah. Así que vean. Bueno, fueron tres combinaciones. Vean qué hermosas. Vean qué hermosas. La verdad que me encantaron. Yo amo las pijamas para dormir así. Estoy fascinada. Yay. Quitemos la bolsa de aquí. Ahora vamos a ver otra bolsa. Ey, en serio les digo que yo también estoy abriendo paquete con ustedes. No crean que yo hice el cheating de verlo primero. No, señores. Yo estoy abriendo junto con ustedes. Entonces, ah, yo pedí unos sweats. Vean esto. Oigan, ¿por qué me están llegando tan grandes si yo los pedí pequeños? Señor Jesucristo, why me? Yo los pedí medianos y también grandotes. Pero mejor. Me encanta que me quede grande la ropa. Vean esto. Unos sweats divinos. Tequetín, tequetín, tequetín. Me gustan. Ahorita para este frío. Son perfectísimos para mí. Tucu, 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 tucu. ¿Qué es esto? Dice estético. Vamos a ver qué es lo estético de todo esto. Vamos a ver qué es esto. No me acuerdo. Ay, yo no sé. ¿Qué es esto? Ah, chicos, estos son guantes. Porque, como les dije, viene el frío. Yo quise pedirme guantes para ponérmelos así. Vean esto. ¿Qué tal? Aquí va la mano. Miren. Y ya te lo acomodas bien así bonito que te queda bien estético. Y te queda así. ¿Qué tal? Tiqui, tiqui, tiqui. Me encanta. Me quiero hacer un outfit súper cool con esto. Van a ver. Van a ver qué bonito me lo voy a hacer. Y les voy a estar mostrando así que vayan a seguirme a mis otras redes sociales. Porque ahí muestro todo también ya puesto. Aquí yo les abro el paquete para que ustedes lo miren. Y allá me los pongo. Yo no me acuerdo haber pedido botas. Me han mandado unas botas, tiqui. Unas botas. Ay, ay, ay. ¿Cuáles botas? Vean esta cosa. ¡Qué divina! Toma la pared. ¡Toco, toco, toco, toco! Ay, ay, ay. Pero qué cosa más linda. Yo tengo un outfit café que me gusta y creo que me lo voy a poner con este. ¡Mmm! ¡Mmm! Oigan, qué bonitas están estas botas. En serio, ¿eh? Vean qué preciosas están. Vean esto, chicos. ¡Oh! ¡Me encantan! Y tienen el taconote así como a mí me gusta. Vean qué lindas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasinada! ¡Vamos a ver la siguiente! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? No, esto es pura bolsa. Vamos a pasar a la siguiente pieza. ¡Ay, no! ¡Qué es esto! Les juro que yo no he visto esto. Y estoy emocionada tanto con ustedes. A ver qué me mandaron acá. ¡Oh! Es otro pantalón, chiquillos. Vean esto. Otro sweats. Otro sweats de los Loose Ones. Vean esto. ¡Tru, tru! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Tru, tru! Pero, nuevamente, sigo diciendo. Yo los estoy pidiendo medianos. Y por alguna razón, los estoy viendo que están grandes. ¿Será que ya adelgacé yo más? ¡Ya los medianos los miro grandes! ¡Ay, ya quiero ser una talla small! Ojalá y pueda lograrlo. Lo voy a lograr un día. Ya verán. Así que vamos a pasar a la siguiente pieza. ¡Ah! ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es un fluffy one! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven este fluffy! ¡Ven! ¡Qué cosa más rica! ¡Sí! ¡Ah! ¿Ustedes saben con el frío que haciendo yo vivo? ¡Oh, my God! ¡Esto cae de maravilla! ¡Ven! ¡Qué hermoso está este suéter! De verdad que me fascina. Así que vamos a pasar a la siguiente pieza. Porque, pues aquí hay muchas piezas para mostrar. ¡Ay, no Dios mío! Este no tiene un zipper. Ese va a haber que romperlo. Vamos a ver. ¡Uy! Y sí. Va a haber que romperlo. ¡Ah! Ya lo rompimos. No se preocupes. Bueno. ¡Uh! Es otro de mis pantalones favoritos. Vean esto. ¡Tanca, tan, 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 tan. ¡Vean qué chulada, chicos! ¡Oigan! ¡Qué bonito es este pantalón! Y no está tan largo. Muchas veces me quedan súper largos. Este me va a quedar súper cute. Pegadito y cute. ¡Fascinada! Me encantan los flare pants. Bueno, ya les dije flare pants. Ya no sé cómo se llaman. Pero bueno, ustedes saben. Ustedes me entienden. Me faltan dos piezas más por mostrarles. Así que déjenme. Les voy a traer. No lo puedo abrir. Eso que es. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Qué cosa agarré rayada. Dios mío santo. Yo ni sé lo que agarro. Es una faldica. Vean esto. ¡Qué lindo! ¡Tru, tru! ¡Tru, tru, tru, tru! Oigan, está bien bonita esta falda. ¿Trae chorro? ¡Oh, no, no! Trae chorro. Esto es para enseñar las nachas. Así que el que no sabe caminar con esta falda, enseña las nachas. Porque está re bonita. Pero miren qué bonita está. Vean, 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 vean. ¡Qué cosa más linda! Ya van a ver los outfits que me voy a hacer con este. Se va a mirar bien astércico. Hasta con las bototas esas que acaban de llegarme también. Y esta faldita y una blusita así pegadita. O media luz. ¡Uh! Van a ver qué chido. Me va a quedar emocionada. Así que vamos con la última pieza de Romwee. Romwee. Ay, no, ya lo dejé cerrado. Bueno, aquí vamos. Ok. Esta es la última pieza que me llegó en esta gran cajota. Dios mío. Ay, qué cosa más linda. Vean esto. Vean esto. Qué bonito. Vean. Es como que trae sombra hacia el abajo. Y queda hasta así a caída. That is super cute. Oh my God. Vean esto. Ay, me encanta. Y a mí que me gustan este tipo de cosas. Está padre. Aquí de los hombros. O sea, mira, super cute. Vean esto. Y pues si yo dijera. Bueno. Si yo digo. Si no me gusta. Nomás le quito esta pieza y ya es tú. Así que. Tú te puedes crear tu propio estilo. Recuérdalo. Nunca lo olvides. Y oye, Romwee. Gracias por todas estas bellezas que me han mandado de acá. Estoy fascinada y emocionada por mostrar y hacer videos con todos estos outfits. Con todas estas piezas que están re hermosas. Tienen que entrar a la página ya mismo del Romwee. A ver todo lo que tienen. Y tienen unos descuentos. Y recuerden. Entren ahí. Y chequense todo lo que tienen. Y tienen un excelente descuento de 15% y hasta más. Más ahorita por el Black Friday. Así que vayan a chequear ya mismo. Y nuevamente soy Leslie García. Y les mando un besote a todos. Recuerden seguirme en todas mis otras redes sociales. Aquí se las voy a estar dejando. Y nos vemos por allá. Coméntenme mucho. Vengo de YouTube. Coméntenme mucho. Vengo de aquí. Vengo de acá. De donde ustedes vengan. Coméntenme de donde vienen. Yo voy a estar reaccionando a sus comentarios. Y a muchos de ustedes los voy a estar siguiendo. Así que. Les mando un besote. Chaito.